Dicen que por ahí Aún preguntes por mí Ain't nothing much to say Gané cuando te perdí Don't say too much Ya está de más Me cansaba de intentar Cause we don't speak the same language A ver dime cuántas eran Déjame saber No voy a revolver por ti Con otra mujer No está en mi carácter Yo no bajo de nivel Dios mismo lo sabe Que yo no pienso For that The ones that did me Had been getting to my head Lying to protect you Always what you said Favor In the end, boy, you did me a favor Got my bag up, copped a few acres Este año vengo a COVID con los Lakers Don't say too much Don't say too much Ya está de más Cause we don't speak the same language No duermes bien si te notas No duermes bien si te notas Fanning on me with tu ropa Dos o tres mil y en el hotel Máquinas que ni conoces Me fascina como soy sin ti Te imaginas aún estando aquí No más, nada más de ti aprendí Oh, no, nada más de ti aprendí No duermes bien si te notas Cause we don't speak the same language Don't say too much Ya está de más No lo volveré a intentar Cause we don't speak the same language